Bueno, tú eres la que tienes que pilla el guay, vosotros dos, ¿no? O sea, ellos tienen que irte a los dos lados, ¿no? Si lo pillas, el punto es para ellos, y si llegan a tu puesto, y llegan a tu puesto, y llegan a tu lugar. Y cuando te vienes para abajo, te cuento que eres con el pañuelo, y siempre con el lado. A ver, en tres, en tres, en tres. ¡Oh, oh! ¡Eh, cuatro! ¡Oh! ¡Ahí, tú! Bien, bien, bien. ¡Eeeeh eh, ¿sí que se va? ¡Vamos creen que se va a ver! ¡No pero qué pasan! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Eh! No, 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 no. Eso es dos palitos, yo diría que me está detrás. O palabras. ¡No vale la letra de la palabra! ¡Uuuu! ¡O palabra! ¡No! ¡Y ya hace, Marik! ¡Tres minutos! ¡Dos! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Muchas! ¡Es una... ¡Slow motion! ¡Es una... ¡Muchas! ¡Alisana, ¡Mola! ¡Muchas! 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 ¡King 수�pen! ¡ Muchas gracias, Marik! Recuerda!